Nos acompaña esta mañana de día viernes en Comuna 13, Felipe Pinto, quien es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes. Decano, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana. Buenos días, Felipe. Muchas gracias. Muy buenos días, Francisca, Miguel. Bienvenido. Gracias. Qué alegre que te vemos. Viernes. Viernes, viernes. Y no sabía lo del fútbol. No, parece que no te impactó mucho la noticia. No. Bueno, pero hay unos bien impactados aquí en la radio. Oye, Felipe, bienvenido. Gracias por atendernos. Te decía, te comentábamos, no sé si tuviste tiempo de escucharlo, que tenemos un espacio nuevo, Comuna 13, queremos revisar la actualidad universitaria. Y claro, la noticia esta semana es el inicio de las clases de pregrado. Por eso hemos tomado contacto fundamentalmente con los decanos para que nos cuenten cómo se está realizando este proceso en sus distintas macronidades. Es la preocupación que tenemos. Y claro, con la Facultad de Arquitectura y Artes tenemos una preocupación extraordinaria. Conversábamos con el presidente del directorio en enero pasado, en una de las últimas entrevistas que tuvimos al completar el periodo 2021. Decía que, ante nuestra preocupación, el problema de infraestructura de la Facultad de Arquitectura y Artes, que tenía muchas nuevas carreras, estaba resuelto ya para comenzar el año. Pero bueno, luego nosotros salimos a reportear y la verdad es que nos encontramos en la facultad. Algunas voces que nos dijeron, mira, eso no es tan así. La verdad es que a rato nos sentimos completamente abandonados respecto del problema que vamos a tener que enfrentar en marzo cuando lleguen los nuevos estudiantes. Entonces, claro, una cosa es, así con la amabilidad que caracterizan estas conversaciones, preguntarte, oye, ¿cómo estamos partiendo el año? ¿Qué noticias tenemos? Pero subrayándose esa preocupación por la infraestructura de la Facultad de Arquitectura y Artes, que sabemos que no son una preocupación de nosotros, sino es una preocupación, o debiera ser lo de toda la universidad. Felipe, bienvenido. Gracias, Miguel. Sí, es sumamente importante lo que estás diciendo. En términos de retorno a la presencialidad, se ha desarrollado bastante bien, con algunos problemas propios de registro, ¿no es cierto? Tuvimos una inauguración del año académico de nuestra facultad el lunes, junto con el inicio de la línea vinculante, que es una línea de asignaturas donde se reúnen los estudiantes de las distintas carreras y se enfocan en un trabajo interdisciplinar, y lo hicimos en el aula magna, y éramos alrededor de, creo que tope de aforo total o más, no, creo que llegamos a las 300 y tantas personas, y claro, el registro tomó una hora, entonces está en ese tipo de situaciones, ¿no? Y también pasa lo mismo en la sala, al iniciar las clases, entonces hay ese tipo de cosas, hay algunos estudiantes que están todavía con problemas de encontrar dónde alojar en Valdivia, que está muy difícil, pero el retorno ha sido, dentro de todo, bien, ¿no? Yo creo que es normal que, así como nos costó engancharnos en el modo pandemia remoto, ahora rebota de vuelta un poco, ¿no es cierto?, el retorno a las clases regulares. Pero como dices tú, el tema de la infraestructura es crucial en nuestra facultad, entonces, claro, nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, digamos, no es que nos encontramos con una sorpresa, o sea, nosotros estamos como decanato y como facultad trabajando en esto desde agosto de 2019, en realidad, ¿ya? Lo que pasa es que ha habido algunos problemas en el camino, pero al día de hoy la situación es que el edificio de arquitectura, la escuela de arquitectura está con obras, ¿no es cierto?, de seguridad, de obras mínimas para garantizar la seguridad, por lo tanto, los estudiantes están realizando sus clases en el centro de feria de la Zaval. El edificio Ernest Casper, digamos. Exactamente, sí, están reparaciones porque es un edificio que tiene una estructura que requiere un mantenimiento regular, ¿ya?, que no se había hecho, entonces tenía una situación delicada en términos de seguridad que hay que salvaguardar y era momento de hacerlo. Bueno, lamentablemente no se alcanzó a hacer durante la pandemia. También hay un tema que es la obra, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver con construcción se retrasa, pero lamentablemente no pudimos esperar a los estudiantes con el edificio listo en marzo, que era la idea. Así que en este momento están en el centro de feria, que es un buen espacio, es como una especie de gran hangar, ¿no es cierto?, de 1.200 metros cuadrados, así que ahí están los talleres funcionando, mientras esté listo el edificio, que debería estar listo en mayo. En mayo, ya disculpa la pregunta, la curiosidad, pero claro, el Ender Camper tiene cuatro niveles porque funciona el taller de primero, segundo, tercero y cuarto, yo he estado ahí compartiendo con los jóvenes sus actividades, ¿fue posible trasladar esta complejidad al centro de eventos y ferias? Tengo entendido que en este momento operan tres talleres en simultáneo, y el cuarto y los otros talleres se desfasan en el tiempo, pero es lo suficientemente grande como para separarlos en el espacio y poder tener talleres simultáneos. Claro, y además la comodidad para los estudiantes era la otra preocupación, porque nosotros sabemos que el Ender Camper es que es un taller, los jóvenes ahí prácticamente acampan al lado de sus maquetas, y la pregunta era si en este espacio desplazado por ahora, en la Zaval, iban a tener que estar entrando, llevando, trayendo, cosa que la verdad es que es casi un absurdo. No, claro, sigue funcionando como taller. Ya, perfecto. Sabemos que no es la idea, ¿no es cierto?, pero también es una solución temporal y también ha tenido ciertos beneficios, en este momento por lo menos se puede aprovechar el parque, así que pueden bocetear, pueden recorrer el espacio también, pero obviamente estamos esperando la solución definitiva. Y hay otras dos carreras también, en situaciones complicadas de infraestructura, pero que se han ido solucionando. En el caso de diseño, tuvimos un apoyo muy solidario y que ha significado para ellos un gran esfuerzo. Así que les vuelvo a agradecer una vez más a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, ya que nos han prestado cuatro salas muy buenas en el edificio 3000, y ahí está funcionando principalmente la carrera de diseño. En el entorno del auditorio de Miraflores. Exactamente. Nosotros esperamos durante el segundo semestre poder habilitar uno de los llamados aviones de Filosofía y Humanidades cuando ellos se cambian a su nuevo edificio, así que también ahí agradezco a la Facultad de Filosofía y Humanidades por la disposición de poder entregar ese espacio para habilitar talleres de diseño y que se ubique finalmente diseño en un, digamos, geográficamente en un solo punto. Porque ellos tienen un espacio de diseño en exanatomía, ¿no es cierto?, donde tienen maquinaria y tienen ciertos elementos de taller, digamos, para hacer objetos, para hacer... Lo que pasa es que ellos trabajan con esta dinámica del taller sucio y el taller limpio, ¿no es cierto?, el taller sucio donde se hacen las cosas y el taller limpio donde se exponen las cosas, se muestran. Entonces ellos durante el semestre, el segundo semestre de este año, yo realmente espero que se puedan instalar ahí en la teja o si no, ya para marzo 2023. Y el caso más complejo de todos es la carrera de creación audiovisual, que también hemos tenido demoras en las obras. Ellos se van a instalar en el ex-hotel Texas, en un ala del ex-hotel Texas, pero eso va a estar listo también a fines de abril o mayo. Entonces, en el intertanto están... Le ves que se instalan en una casona, en Picarte, en una casona grande de alrededor de 700 metros cuadrados. Un arriendo eso. ¿Perdón? Es un arriendo eso. Va a tener que ser así, digamos, no hay otra, porque en el fondo tenemos que cautelar que ellos pueden habilitar el ex-hotel, ¿no es cierto?, y eso demora, porque hay demoras en las compras de mobiliario, hay cosas que son internas, ¿no es cierto?, y cosas que son externas. Hay proveedores, está difícil conseguir mobiliario, cierto equipamiento. Entonces, la idea es que se instalen en esta casa arrendada para poder hacer una amortiguación, ¿no es cierto?, que ellos ya a fines de abril o a más tardar, a principios de mayo, estén funcionando ahí y que se puedan trasladar al ex-hotel con todo habilitado ya para el segundo semestre. Perfecto. Decredación audiovisual no nos comentaste en nada. Esa es la carrera, perdón, no sé si lo dije bien, pero esa es la carrera de creación audiovisual. Me había dicho diseño. Ah, creación audiovisual, no, yo entendí que creación musical estaba circulando hacia el subterráneo. No, artes musicales y sonoras continúa en General Lagos, en ese espacio que también tiene sentido estratégico, está frente al conservatorio de música, entonces se mantienen ahí. ¿El conservatorio depende de la facultad todavía? El conservatorio depende de la facultad, sí. Y está signo de edad. El conservatorio es parte de nuestra facultad, parte muy importante de la facultad, y en términos de infraestructura, están a punto de inaugurar el subsuelo restaurado. Está quedando precioso. Es muy bonito y, bueno, esa casa es bellísima, y además que ese subsuelo es un espacio muy, muy, muy bueno, muy interesante. Se pueden hacer muchas cosas y no solamente salas de clases o salas oficinas, incluye la sala donde ensayaba antiguamente el coro de una sala bien especial, con triple altura y con un balconcito que uno puede acceder desde la entrada. Eso está quedando bien. Esperamos que eso esté listo durante abril. Abril. Abril es una fecha en la que vamos a tener que estar atentos. Entonces, respecto a estas noticias, no solo el subsuelo del conservatorio va a estar listo, según tú nos anunciabas, queremos monitorearlo, digamos. Es una preocupación, por lo menos de nosotros, el estado de infraestructura disponible para atender la matrícula de la facultad de artes, a propósito de lo que conversábamos, arquitectura y artes, de lo que conversábamos en enero. Y estamos conversando, lo recordamos a quienes nos escuchan, con el decano de la facultad de arquitectura y arte, Felipe Pinto, de aquí respecto de esta materia. Sí, y claro, de alguna manera diera la impresión de que uno está haciendo un checklist de una lista de supermercados, como que está planificando un poco dónde se van a producir las acampadas de aquí a abril-mayo, porque igual sentimos que estamos un poco acampando y lo sentimos porque el proyecto del que estábamos hablando hace dos años era el edificio de la facultad de arquitectura y arte. Vimos que se realizó un concurso, si no me falla la memoria, nuestras colegas académicas, Paulina Ivesta y Carolina Ires, lideraron un proyecto que fue reconocido y galardonado como el futuro edificio, precisamente ahí, que se iba a construir precisamente ahí donde están los aviones de filosofía y humanidades. las colegas, mira la memoria, tengo la impresión de que recuerdo incluso hasta las otras dos arquitectas que estuvieron con ellas. ¿En qué quedó todo eso? Sí, se iba a construir sobre donde está emplazado el Félix Martínez Bonatti. El maracaná, como lo llaman los estudiantes. El maracaná, frente al río. Bueno, eso ha sido realmente un tema muy complicado. Yo creo que fue una mala decisión no seguir adelante con ese proyecto, independiente de que no se haya gestionado de la mejor manera, digamos, la génesis de ese proyecto grande. Yo creo que fue una mala decisión no seguir adelante con eso porque ahora estamos viendo los resultados de postergar y postergar obras y por eso estábamos hablando de puras medidas cortoplacistas, parche, ¿no es cierto?, que son necesarias, pero falta en la mirada de mediano plazo. Ya no podemos seguir pensando en largo plazo. Entonces, ese edificio finalmente fue puesto en discusión en el directorio y ahí está, digamos. Lamentablemente, ese edificio creció. En su génesis, como decía, se agregaron cosas que no estaban dentro del proyecto original ni del presupuesto original, como era trasladar el decanato allá y hacer el Instituto de Arquitectura y Urbanismo también, un ágora, incluir la restauración, rehabilitación del Félix Martínez Bonatti, etc. Todas buenas ideas que, lamentablemente, no se gestionaron bien. Pero así y todo, creo que fue una mala decisión no seguir adelante con ese proyecto porque hoy día estamos pagando las consecuencias en circunstancias de que podríamos haber tenido dos años de pandemia para construir y estaríamos hoy día inaugurando un edificio... Bueno, en fin. Dicho esto, no pensemos solo en la idea de edificio, sino que la idea de infraestructura, las necesidades de infraestructura de la facultad siguen más vigentes que nunca. Nuestra facultad se duplicó en su tamaño en poco tiempo. Tenemos las tres carreras de diseño, artes musicales y sonoras y creación audiovisual que entran en régimen este segundo semestre. O sea, ya no son proyectos de carrera, ya no son escuelas nuevas, ya son escuelas, digamos. Incluso estamos ya pensando muy prontamente, en realidad estamos trabajando prontamente para poder constituir los institutos de esas carreras también. Entonces, claro, falta la mirada de mediano plazo. Y para eso hemos tenido reuniones con el equipo de infraestructura y con el rector también que participó en nuestro consejo de facultad hace una semana, alrededor de una semana y donde ahí se hicieron compromisos muy claros con respecto al futuro de la infraestructura de nuestra facultad, nosotros tenemos que reelaborar un proyecto en estos meses y en 2023, iniciando 2023, necesitamos iniciar obras. Perfecto. De algún tipo. Y vamos a pensar esto en etapas, ¿ya? Y el otro compromiso de la rectoría es que para 2025 tener ya, no sé, una instalación completa de infraestructura de la facultad. Hay que gestionar recursos para eso, pero por lo menos la primera etapa tiene que iniciarse iniciando 2023 y al mismo tiempo estar trabajando ya en un plan de mediano plazo para que en 2025 la facultad tenga toda la infraestructura que necesita. Perfecto. En eso estamos. Lo entiendo. O sea, esto va a ser modular y comienza lo que comience el 2025, perdón, el 2023. Debía estar todo concluido. Incluso aquellos módulos que no hayan comenzado 2023 al 2025. Así quiero entenderlo. Y eso significaría tener durante el 2022 aprobados diseños, proyectos, ubicaciones, etcétera. Exactamente. Exactamente. Sí, qué bien. Qué bien. Porque, claro, por ahora la noticia, la noticia, y disculpa que lo diga así, y yo entiendo que comparto un poco el sentir de ustedes, por ahora es que durante el 2022 vamos a seguir un poco acampando en distintos lugares a la espera de un domicilio definitivo. Sí, de hecho, durante el 2022 también, porque hay que pensar que la obra durará un año, un año y medio, quizás un poco más. Pero hay otro punto importante, digamos, alguno de estos puntos tipo campamento, ¿cierto?, provisorios que estamos utilizando, estas pequeñas tomas dentro de la universidad que estamos realizando, ¿no es cierto?, algunas de ellas deben permanecer, porque la facultad se ha ido desarrollando y ha ido creciendo incluso más allá del proyecto original. Entonces, los espacios que hoy día ocupamos en la Casa Commons Hoffman, el ex EFT, ¿no es cierto?, lo que se está habilitando ahora en el ex Hotel Teja, esos son espacios que cuando tengamos la etapa 1 y la etapa 2, nosotros probablemente, o sea, seguramente debemos mantener. Es un espacio, en el fondo, que van a quedar como parte de la facultad porque estamos desarrollando el posgrado, las carreras tienen una, digamos, son carreras que han aumentado su matrícula muchísimo. Creación Audiovisual tuvo un 27% de sobrecubo este año, una carrera altamente demandada por los estudiantes. Entonces, nuestra facultad crece, se desarrolla y, digamos, el proyecto original de infraestructura ya va quedando chico. Por lo tanto, vamos a tener que mantener otros espacios. Sí. De matrícula, Francisca quiere hablar contigo. Yo quería hacer simplemente, porque entiendo que tenemos buenas noticias en la Facultad de Arquitectura y Arte. Yo simplemente quiero hacer un último comentario. Recordar a quienes nos escuchan que estamos conversando con Felipe Pinto Dager, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte. Y el último comentario es que, claro, más allá de los avances y de los campamentos, como lo estamos diciendo nosotros, probablemente alguien nos está escuchando y se va a molestar porque los tratamos de esa manera, este uso temporal de algunas dependencias. Pero la verdad es que lo estamos diciendo así precisamente para molestar. Bueno, lo que parece que no es un campamento porque es un lugar, parece bastante cómodo, además, glamoroso, qué sé yo. Es la Casa Gómez-Hofman que tú nos decías que se está utilizando para la decanatura. Cualquiera aspiraría a que ese sea un lugar definitivo. No sé cómo lo están viviendo ustedes, Felipe. Sí. Bueno, de hecho, en este momento se está utilizando como decanatura, como direcciones de escuela, como oficinas de académicos y como escuela de graduados. Cuando estemos reordenados ya para el segundo semestre, la idea es que graduados de nuestra facultad se instale ahí también, con su escuela de graduados, con algunas salas de clases pequeñas para cursos de posgrado, ¿no es cierto?, y las direcciones de los programas de diplomado, magíster, etcétera. Claro, es un lugar que tiene mucho potencial. Ojalá algún día la restauremos como corresponde, ¿no es cierto? Pero sí, esa casa es muy bonita, es un buen espacio y lo estamos aprovechando al máximo. Perfecto. De hecho, la dirección de vinculación con el medio, cuando se restauró la Casa Luis Ollarsun, estuvo acampando también ahí, por eso la conocemos bastante bien, bastante de cerca. Francisca. Sí, decano, comentar, usted ya había dado luces respecto a las matrículas, ¿no?, que también ahí hay buenas noticias. Coméntenos, ¿no es cierto?, cómo fue también la bienvenida a los estudiantes nuevos, bajo el contexto actual, ¿no?, y también la situación de las matrículas en cada una de las carreras de la Facultad de Arquitectura y Artes. Gracias, Francisca. Sí, las matrículas ya están completas en la Facultad. Ahí tuvimos una presentación del proceso de matrícula en el Consejo Académico reciente, pero la información que nosotros tenemos al día de hoy es que ya las carreras de la Facultad tienen sus matrículas todas completas. Creo que aún faltan algunas en el Conservatorio de Música, pero es muy habitual que ese proceso se extienda hasta parte de abril. Así ha sido históricamente. Así que estamos tranquilos en ese sentido. Y, como decía antes, muchas carreras con sobrecupos, arquitectura, artes visuales también y creación audiovisual con un 27% de sobrecupos. En el caso de artes musicales y sonoras tuvimos una cierta demora con las matrículas abrimos cupos de admisión especial porque este año se implementó por primera vez un examen de admisión en especial que nosotros consideramos necesario y que vamos a ver ahora cómo eso influye en la retención y en el desempeño académico de los estudiantes. Ahí se nos produjo un pequeño desfase comunicacional porque los exámenes de admisión debían rendirse previo a la PDT. Por lo tanto, hubo estudiantes que querían postular y que no podían porque no tenían su examen. Pero, de todas maneras, anticipamos que eso podía ocurrir. Ya nos estamos preparando para un mejor plan de difusión para el próximo año. Y, al mismo tiempo, aumentamos los cupos de admisión especial. Por lo tanto, ya las matrículas están más que completas, digamos, con cinco sobrecupos. Y, por otro lado, diseño nos informó que se llenaron las matrículas rapidísimo. Realmente a una velocidad, creo que es la más rápida de la facultad y muy rápidamente a nivel de universidad. Y ese es un poco el panorama en cuanto a matrículas. Así que estamos con muchos estudiantes nuevos, muy motivados, con mucha energía y demandando más espacio, volviendo a lo anterior. Tenemos toda la gente, necesitamos la casa. Claro. Ahí van aumentando también las matrículas, van aumentando también el número de estudiantes y los espacios se hacen necesarios, considerando que, en el caso, por ejemplo, de arquitectura, se conoce bien que ocupan bastante espacio al hacer sus maquetas, a la hora de hacer sus trabajos, hartos materiales también que tienen que acarrear, por así decirlo. ¿Cómo fue también para los académicos este retorno a la universidad? Tenemos ahí generaciones del 2020, 2021, que también por primera vez vienen conociendo la universidad. ¿Cómo ha sido el trabajo también para los académicos junto con los estudiantes? La verdad es que todos estamos muy felices. Las clases presenciales, sobre todo en el ámbito de las artes, yo creo que son especialmente importantes, a pesar de que hay cosas muy valiosas de la experiencia online y cosas que todavía tenemos que analizar y mantener algunas cosas, ¿no es cierto? La presencialidad es fundamental. Están todos felices de verse, de conocerse. La facultad ha crecido en estudiantes y también ha crecido en docentes. Entonces, nos estamos viendo algunos por primera vez, luego de dos años, por Zoom. Todavía suceden cosas divertidas, ¿no es cierto? Como que un colega no sabe cuál es el edificio Namías, por ejemplo, entonces toma un rato de encontrarse. Lleva dos años en la universidad, pero no sabe dónde está ubicada la diserrectoría académica, porque nunca ha ido al campus. Así que hemos tenido ese tipo de situaciones un poco divertidas. Pero estamos todos súper contentos, con buen ánimo, con buenas noticias también. También tuvimos una buena participación en los fondos de cultura, nueve proyectos adjudicados de nuestra facultad. Ayer también tuvimos una buena noticia con los fondos de asociatividad VITCA. Los tres proyectos fueron adjudicados por nuestra facultad, dos académicos de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras y una académica del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. ¿Tienes el detalle? ¿Tienes esos tres proyectos para saber quiénes son? Sí, uno de los proyectos está liderado por Alejandro Albornoz y en su equipo de trabajo está también Germán Ovando, María Iglesia Kurt, Tomás Tayer y Alejandro Weiss. El proyecto se llama Articulación del Área de Arte y Nuevos Medios de la Universidad Austral de Chile. Y lo interesante de este y de los otros grupos es que son grupos interdisciplinarios, que incluyen académicos de creación audiovisual, de arquitectura, etcétera. Están todos mezclados de alguna manera. El segundo proyecto de Tirsa Barría Catalán, en ese proyecto participa también Eric Arendsen, Laura Rodríguez, Robinson Silva de la Facultad de Filosofía y Humanidades e Iñaki Mulián. Y el tercero de Alexandra Overt, perdón, ese proyecto se llama Cartografías Interactivas de Paisajes y Patrimonios Ferroviarios, una mirada multidisciplinar del ramal Valdivia-Antiluwe. Precioso proyecto. Y el tercer proyecto de Alexandra Overt es el Taller Cuerpo Sur, múltiples miradas, nuevos desafíos. Y en el equipo está también Karen Vera, Emil Osorio, Florángel Mesco y Catherine Barriga. Así que son proyectos interdisciplinares con participación de académicos de las distintas unidades. Y estamos muy contentos de ese resultado, que se suma, digamos, a los resultados obtenidos en los fondos de cultura. Y a propósito de la presencialidad y de encontrarse, que mencionaba Francisca, y esta bienvenida a los estudiantes y a los colegas. Ayer en la tarde estuvimos en rectoría en una actividad muy bonita, que fue la entrega del premio Marta Choy Torres, que es un premio entregado de una mujer destacada en el área de la arquitectura y el urbanismo. Y tuvimos ni más ni menos que a Ana Zugrañez como premiada, que nos presentó su trabajo. Así que ahí pudimos encontrarnos y fue fantástico. Perfecto. Te comento, Francisca, nosotros estuvimos, y Felipe, estuvimos haciendo el registro audiovisual de esa actividad, así que probablemente lo vamos a estar compartiendo con quienes siguen Radio Universidad Austral de Chile en los próximos días, probablemente la próxima semana, en un trabajo que coordinamos con la prueba de Cana Carolina Aile. Francisca. Sí, potente este inicio de año para la Facultad de Arquitectura y Arte. Es bastante grande también se viene en términos de investigación, en términos también académicos. Así que agradecemos la presencia del decano de la Facultad de Arquitectura y Arte, Felipe Pinto. Muchas gracias por conversar junto a nosotros sobre cómo está también la facultad y los estudiantes de dicha área. Muchas gracias a ti, Francisca y Miguel. Un gusto saludarlos y conversar con ustedes. Gracias a ti, Felipe. Y destacar esto de que en un año, en un comienzo de año que estuvo marcado por la preocupación respecto del resultado del proceso de matrículas, la preocupación, que al rato se convirtió en algo más que una preocupación, me llamó la atención precisamente en el Consejo Académico del pasado miércoles que el proceso de matrículas en la Facultad de Arquitectura y Arte sigue siendo una buena noticia. Y lo fue súper bien. Así es. Qué impresionante el interés de la juventud por estudiar esta disciplina. Oye, un abrazo. De hecho, a nivel institucional, la matrícula en el área de las artes y la arquitectura fue la más alta. Sí. Sí. Creo que es una buena noticia. Siempre nos quejamos de que la juventud anda por lugares más pragmáticos, digamos, para entrar muy intuitivamente y muy improvisadamente a esa conversación que sería interesante tenerla en algún minuto contigo. Por eso nos llamó la atención, digamos, el gran desempeño que tuvo en ese proceso la Facultad de Arquitectura y Arte. Gracias, Felipe. Tenemos pendiente una conversación entonces, ¿ya? Feliz. Y abrazos para todos los colegas de la Facultad de Arquitectura y Arte. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Tecano. Gracias.